Él murió asfixiado por falta de oxígeno ayer a las 5 y 31 de la madrugada Él era un gran jugador de Free Fire, era suscriptor de mi canal Nadie continuó jugando su cuenta y aquí lo tenemos chicos Se trataba de un jugador veterano con este pase, el pase de Egipcio El día de hoy ha llegado el momento de buscar a los primeros jugadores de Free Fire Ellos fallecieron hace más de 5 años, que fueron noticia en todas las regiones del juego Estos casos fueron 100% reales y ya pasaron más de 5 años Es por eso que el día de hoy buscaremos cómo dejaron sus cuentas de Free Fire Luego de perder la vida ¿Qué? Advertirles que algunos casos son fuertes, ya que hasta un jugador sufrió de depresión Y antes de manejar su auto y quitarse la vida Se habría despedido de todos sus amigos ¡El juego! ¡Coco! Así que antes de comenzar, espero que todos puedan dejar un like Para poder continuar compartiendo más videos interesantes Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a este gran canal Así que chicos, prepárense porque el día de hoy veremos Los primeros jugadores que fallecieron de Free Fire ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja tu like! ¡Ay! ¡Ay! ¡Deja tu like! ¡Ah! ¡Ay! ¡Deja tu like! Caso 1 Ahora sí chicos, ha llegado hermanos El momento de comenzar con uno de los casos más tristes Que quedará para la historia de todo el juego de Free Fire Vamos a hablar de Tiago Un exjugador profesional de la región de Brasil Este caso sucedió el 2 de abril del año 2020 Hace ya más de 4 años atrás Donde este loco, a propósito, se quitó la vida Ya que sufría de un problema llamado depresión Así es hermanos Tristemente, este caso recientemente me he enterado Ya que he podido investigar mucho Y he encontrado videos tristes Donde este jugador se despedía de uno por uno De todos sus amigos del juego de Free Fire Antes de hacer este acto De manejar su coche y quitarse la vida a propósito Así que mis locos, aquí les traigo Uno de los casos más tristes de todo el juego Vamos a ver los ganaderos Con mucho amor, ¡Viva Cade! Con mucho amor, ¡Viva Cade! Y es por eso chicos que en este momento vamos a buscar la cuenta de Thiago La cuenta que le pertenecía a este jugador profesional de la región de Brasil Y así se encuentra chicos su cuenta luego de ya casi 5 años hasta el día de hoy Y aquí lo tenemos loco, se llama Junior apenas y hace 25 días En este momento la cuenta lo están dejando abandonado Quiero decirles que este crack compartía su cuenta ya que era un jugador profesional Compartía la cuenta con varios de sus amigos, de su equipo Y al día de hoy mi loco todavía es por eso que ha estado un poco activa la cuenta Como verán por aquí está con la barbita del viejo Angelicales Azules Nivel 73 Solamente 15.694 likes Esta cuenta le pertenecía a Thiago, loco El crack que se quitó la vida por depresión BR clasificatoria, todavía la cuenta ya está media abandonada, ¿no? Como verán por aquí Ni un pase élite, loco Ni un pase élite, hermanos Puede ser que posiblemente ahora sí La cuenta de Thiago quede abandonada para siempre BR ni una partida Duelo de escuadra, solamente el que está jugando actualmente tiene dos partidas Pero como verán por acá en las trayectorias totales Aquí veremos algunas partidas de Thiago En escuadra, 10.000 partidas Tasa disparos a la cabeza del 37% Así que chicos, de esta forma, muy triste Les dejo con el caso de Thiago Un jugador profesional que sufrió de depresión Ya se fue Para siempre No lo hicimos y nada fue en van Con mucho amor Vivo Kate Casos Deja tu like Vamos a hablar de un jugador llamado Alberto Este caso pasó el 9 de marzo del año 2019 Y hace más de 5 años atrás A este loco, tristemente Iban a internarlo Para un trasplante de pulmón Pero tristemente En la operación Este crack falleció Por falta de oxígeno Hasta el día de hoy Su cuenta ha quedado intacta Ningún familiar, ningún amistad Mi amigo ha ingresado a su cuenta Y es por eso que el día de hoy Vamos a buscarla Ya después de casi 6 años Hoy estamos de luto por Por el jugador que murió de Frefire Él se llama ATX Taxki Lo llamábamos en Frefire Él murió asfixiado Por falta de oxígeno Ayer A las 5 y 31 de la madrugada Él era un gran jugador de Frefire Era suscriptor de mi canal Valoren a sus amigos Que tienen ahorita con vida Nunca sabes cuando será la última vez que lo verás Mucha gente se ha puesto En apoyo a la muerte de este De este joven jugador de Frefire De este joven jugador de Frefire Así es chicos Tristemente en la operación Este gran crack llamado Alberto Ha fallecido Y es por eso que es uno de los primeros casos Que salió en todo el juego Y que puso a toda la comunidad veterana de Frefire Muy triste Y es por eso que en este momento Para todos ustedes Vengo a compartir su cuenta Ya luego de casi 6 años De que pasó esto Y aquí lo tenemos crack Se llama Tokski Y hace 30 días Que la cuenta ha quedado inactiva para siempre Como yo les conté Nadie continuó jugando su cuenta Y aquí lo tenemos chicos Se trataba de un jugador veterano Con este pase El pase de Gips ¡Oh veteranos! Nivel 44 Tokski 212 likes Su cuenta con tan solo 9 dígitos chicos Se trataba al parecer De un jugador muy activo En su época BR clasificatoria Y de los de escuadras Está en bronce Ya que son muchos años Que ahora Scalding activa la cuenta Y como verán por aquí hermanos Este loco estaba super activo Recargaba los pases élites Pero aquí chicos Aquí hermanos Fue cuando empezó a abandonar la cuenta Y poco a poco Ya se fue para siempre del juego Porque este crack falleció Así es hermanos Vamos a ver rápidamente el resumen La cuenta de este crack Un caso 100% real En escuadra 434 partidas 4 de KB Y 11% de disparo a la cabeza Así que chicos Aquí les traigo otro caso Muy reflexivo De uno de los primeros jugadores Que alertó Y puso muy triste A toda la comunidad de Free Fire Descanse en paz Tokski Él se llama ATX TAXKI Lo llamamos En Free Fire Caso 3 Hemos visto el caso Más fuerte Que ha conmovido A toda la comunidad de Free Fire Luego hemos visto El primer caso Que alertó también A todos nosotros Pero ahora chicos Ha llegado el momento De contarles Otro caso Que me pone muy triste Ya que ha pasado Hace más de 5 años Exactamente El 28 de mayo Del año 2019 Ha fallecido Un jugador de Free Fire Y su mejor amigo Le dedicó un video Donde le dijo lo siguiente Te extrañaré Eres y serás Mi mejor dúo Hasta siempre Así es chicos Es por eso Que el día de hoy Vengo a compartirles Otro caso Uno de los primeros De todo el juego No No Así es mi loco Yo sé que muchos En este momento Tienen un amigo En el juego Donde todos los días Pasan horas y horas Divirtiéndose Que pasaría Si tu amigo De un momento a otro Pierde la vida Eso fue lo que le pasó A este crack Su mejor amigo Se fue para siempre Y este loco Le dedicó un video Muy especial Y es por eso Que casi ya 6 años Vamos a buscar A este jugador Que se dice Que también dejó Inactiva la cuenta Para siempre Limo Magrio Hace 30 días Chicos Vamos a inspeccionarlo Mis locos Para ver como se encuentra Hasta el día de hoy Y aquí lo tenemos hermano Otro crack más Uno de los primeros Jugadores de Free Fire Que estaban con nosotros Y que tristemente Fallecieron Y ven 50 Solamente tiene 373 likes Como verá por aquí chicos Otro jugador veterano VR clasificatoria en bronce Duelo de escuadras en bronce Así chicos Quizás este loco No recargaba Pero miren los pases Miren las medallas Desde que jugó Pase del gamer Pase del steam Pum Mira loco Pase del mercenario Uy Medalla explosiva Y miren chicos Escarabajo Miren esos pases Veteranos Es hermoso Vamos al resumen rápidamente Para ver cuántas partidas Disfrutó Estando con nosotros Más de mil partidas Pasó este loco En modo solitario Uno de KD Y 34% De disparo a la cabeza Así que chicos De esta forma Muy triste E impactante Quedarán para la historia De todo el juego En el canal de Tyson Los casos Los primeros jugadores Que fallecieron De Y Decorando Tres Más de mil partidas y Tres Más de mil partidas Há Más de mil partidas Gracias por ver el video.